La sierra de Chikonkiako ha resentido las fuertes precipitaciones de los últimos días. Una muestra son deslaves que afectan los caminos, piedras de gran tamaño, palizada y lodo, verdaderos obstáculos para los viajeros. Se debe tener mucha pericia al manejar, porque aquí debe hacerse al borde del precipicio y algunos por mala suerte pueden quedar atascados en plena sierra. Algunas comunidades han sido seriamente afectadas por tanta lluvia. Ahorita es la sombra, que ayer fuimos a dejar una poca de despensa, pero no pudimos pasar. Ellos nos vinieron a encontrar. Lo que es Gallo de Oro también. Y me estaba comentando el agente municipal de Gallo de Oro que está muy preocupado, que tiene grietas en la parte de del cerro, está la iglesia y en esa misma parte de toda la calle se está abriendo también. Entonces tenemos ahí otro detalle, otro problema. Pero no todo son malas noticias. Ante la evacuación preventiva en el Capulín, localidad del municipio de Chikonkiako, después del derrumbe de un cerro en más de un kilómetro, la hora de regresar a casa ha llegado. Después de una valoración especializada, geólogos de diferentes dependencias anunciaron que el 80% de la población ya puede habitar sus viviendas sin peligro alguno. Estimo que sería un 80% de la población del Capulín que regrese aquí a su localidad y ese 20% estaría por decidirlo el día de mañana, pero básicamente es la mayoría de la población. Estimo alrededor de unas 20 familias, alrededor de 20 familias que son las que realmente ya no podrán estar aquí, tendrán que ser reubicadas. Ya han delimitado la zona de riesgo y en este momento, en esa zona de riesgo quedan algunas familias, tanto directamente de aquí, de la parte del Capulín, como de lo que ellos llaman la corona del cerro y que esas personas, bueno, no deben de regresar. Nos darán ya el nombre y apellido de cuántas familias de cada parte no deben de regresar, pero que las demás familias del propio Capulín ya lo pueden hacer con las medidas de precaución. Por supuesto, en el albergue activado en la comunidad vecina del huérfano, la noticia alegró a todo mundo y entre aplausos ya se preparan para retornar. Alistarme y irme y llegar a mi casa y empezar a desocuparla porque la dejamos hecho un desastre, dejamos apilado todo lo que teníamos en la cocina o en otros cuartitos para ubicarlos en una sola casa, o sea, en la sala. O sea, con poner mi casa, desocuparla porque dejamos todo rezumbado. Como salimos de pelada, nos venimos con zapatos rompidos y todo mal, pero gracias le damos a Dios que ahorita nos ha regalado la vida. Ellos fueron los que nos recibieron y dale gracias a toda la gente del huérfano porque ahora sí nos apoyaron mucho en estos momentos que los necesitábamos, a la gente que nos está dando permiso de lavar porque ahora sí no nos conocen y así nos están dejando entrar a sus casas sin saber cómo somos o de qué gente venimos. Elementos de protección civil del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México recorren parte de la sierra, supervisan que el regreso de la mayoría de la población del Capulín se haga sin contratiempos. También se recorre la comunidad para dar el último vistazo antes del esperado retorno. Este es el área donde se registró el deslave aquí en la comunidad del Capulín. A pesar de que la mayoría de la población regresará a la comunidad, bueno, esta zona quedará acordonada con paso restringido. En el Capulín se construirá una cerca perimetral para evitar que los niños lleguen a la zona sin estrada y se llevarán a cabo jornadas de salud y reforestación en los próximos días para que la comunidad retome sus actividades cotidianas lo antes posible y, por supuesto, sin el temor de vivir en esa zona. Daniel Falfán, en las imágenes, Hugo Garizurieta, más noticias. Daniel Falfán, en las imágenes, Hugo Garizurieta, más noticias. Joaquín, en las imágenes, Hugo Garizurieta, más noticias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.